Yo creo que para nosotros es muy importante que si alguien ve este tipo de casos que nos lo reporte, porque es la única forma de que podamos nosotros entrar a resolver estas situaciones. Y en general, don Jonathan, yo siempre digo que ojalá nosotros podamos seguir trabajando hacia que la gente deje un poquito ese corazón negro. Hay gente que tiene ese corazón negro y a veces hace acciones de discriminación, no solo racial y xenofóbica, sino en general. Y yo creo que si necesitamos más solidaridad, si necesitamos un poco más el pensamiento de ayudar a los que menos tienen, a los que están menos favorecidos. Y eso es algo que estamos trabajando para ver si logramos cambiar eso en los centros educativos, don Jonathan.